El Centro para las Mujeres en Houston ha dado a conocer avances en el edificio que construyen para dar a víctimas de violencia doméstica ayuda, pero también hablan del entrenamiento que agentes del orden deben tener. Vámonos con Daisy Ríos, ella nos comparte mucho más. Compañera, buenos días. Laurita, muy buenos días, buenos días también para nuestra audiencia. Te cuento rápidamente lo que han dicho los expertos en el tema de violencia doméstica y abuso sexual es que se necesita ese entrenamiento, son más de 50 horas que los agentes, específicamente aquellos que se desempeñan como detectives y que están constantemente en tratamiento y platicando con víctimas de este tipo deberán detener. Y todo esto ha surgido precisamente como resultado luego de ese análisis que realizó un comité que impuso el alcalde Whitmire para analizar los más de 9 mil casos que únicamente fueron de abuso sexual, recordemos que habían sido más de 260 mil los casos que habían dejado de ser investigados en general en crímenes que eran muy, muy graves. Nos acompaña en ese momento Sonia Corrales con el Centro de Atención para Mujeres para darnos detalles. Sonia, ¿qué implicaciones tiene el entrenamiento de estos agentes? Bueno, mira, el entrenamiento que, como dijiste, es más de 50 horas, les va a ayudar no solamente a entender la dinámica sobre la violencia doméstica, pero también la violación sexual, pero también incluye aprender sobre los sistemas y cómo los sistemas trabajamos juntos, ¿verdad? Pero más importante, una de las secciones más importantes es cómo entender el impacto de trauma en una víctima o una superviviente, cómo funciona y para que entiendan mejor, porque cuando entiendes el impacto de trauma, el comportamiento, cómo se comporta una persona que ha sufrido una violación sexual, tu tratamiento y cómo respondes con esa persona es muy, muy diferente, porque ya estás entendiendo que la violación sexual es un crimen, no es un acto de sexo, no es nada que hizo acto sexual, pero es algo que es un crimen que fue cometido contra una persona, es una violación personal y es un crimen, y ese tiene un impacto que tiene efectos inmediatos y luego a lo largo plazo. Muchísimas gracias, Sonia, por este mensaje. Ahora, igualmente importante decirle que el Centro para Mujeres, tan pronto como en los próximos meses, van a tener ya nuevas instalaciones para dar la atención a más de 300 personas, más de 300 víctimas en estas instalaciones en el sureste de la ciudad de Houston, que por supuesto nosotros vamos a presentar en los detalles de esa apertura. Gracias por ver el video.